Mira, 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 mira. Recién me doy cuenta. La del arcade es una coneja. Recién me fijo. Pensaba que era su pelo. A ver. Cámara, urgente. Sí, pues. What? What the fuck? Es que de frente no se nota. Y ahora sí me doy cuenta. Yo siempre le miraba frontalmente así. Yo dije, bueno, tendrá un tono de piel un poco curioso. Así le gustará estar. Con poca exposición al sol. Pero resulta que es coneja. Recién me fijan. Foto, foto, foto. Foto, foto, foto. A ver. Una selfie. Una selfie que compruebe esto. Ah, el sol. Nuestro jalatero no sale mucho. Allí, allí. Mucho sol. Allí, allí. Perfecto. Fotito, fotito. Que lo compruebe. Jeje. Jeje.